Muchacha bonita, chamaca preciosa Permite decirte que a mí me gustas mucho, que eres muy hermosa Tus ojos me dicen que también me quieres Que también quisieras tenerme en tus brazos como quiero yo Ojalá y sea cierto, que lindo sería Si tú fueras mía ya no me importaría ninguna otra mujer Muchacha bonita, chamaca preciosa Deja que tu boca, cual pétalo de rosa, me diga que sí Ojalá y sea cierto, que lindo sería Si tú fueras mía ya no me importaría ninguna otra mujer Muchacha bonita, chamaca preciosa Deja que tu boca, cual pétalo de rosa, me diga que sí ¡Gracias!